Ahora va a salir una salida por la mañana, lo que no va a hacer esta ruta, esta en el 5ºC. Ya estamos en directo en Instagram. Vamos a Orense a preparar la ruta, esas que a alguno le parece tan caras, pero vamos desde Coruña, que ¿cuántos kilómetros hay? 230, 220, 230, autopista, gasoil, tiempo, pero eso no importa. A alguno se merece que la ruta sea gratis para él. ¿Por qué lo vale? Y se lo merece, es así de guay. Y luego aparte, que la gente viene, el precio, el que quiere venir viene y el que no lo viene. Me acaba de decir el precio Eduardo que yo no lo sabía y me parece un puto regalo, 58 pavos, ¿no? 58 euros. 58 euros. La preparación, permisos, seguros, la cantidad de veces que tenemos que ir a marcar la ruta, a ver, desde Coruña. Pues no sé, no sé qué quiere alguno. No sé. Hay que descontarles la comida, la cena, algún jetas, que hay que tener cojones. Ya solo proponerlo hay que tener muchos huevos. Pero es lo que hay. Tiene que haber de todo en la Villa del Señor. Por desgracia ya lo hay. De hecho, lo que hay. Aquellos que valoren el trabajo nos vemos en Morense el día 25. Correcto. El trabajo, que es mucho trabajo. Luego sale uno en un vídeo de YouTube hoy, un gilipollas, que debe ser un gilipollas de los que no quieren pagar, que quieren ir gratis. En la parte de ese precio, sí. La gente viene y paga y la gente que te discute el precio, ¿qué creen? Y es más guay que los demás. Los demás son tontos y nosotros cuando vamos a la ruta y pagamos somos tontos. Eso, ¿qué pone? Como decía el tío, que te dije antes. Andáis vendiendo piezas de todoterreno, algo así, sin declarar. Entra en la página y prueba a hacer una compra sin IVA. Venga, tú entro, www.zombalacazain4x4.com. Y tú prueba a comprar algo sin IVA. Hay que ser tonto. Ah, la envidia es muy mala. La envidia es una cosa muy mala. Mi madre querida. Puedo saludar. Y vais a la gente, dice, si coño, le obligamos a venir. Y a unos les cobramos 80 y a otros 20. A los 20 son amigos. Y a los gilipollas como tú, que quieren gratis, te vamos a cobrar 180. Yo ya lo dije en un vídeo, que yo me merezco por este trabajo y lo bien que lo hago. Lo que me merezco yo es que pongan 58 la ruta, ¿no? Otros 58 en, ¿cómo se llama esto? A nombre de Osvaldo. Porque Osvaldo se lo merece. Que es el puto amo. Yo soy igual de guay que vosotros, que queréis las cosas grandes. Voy aquí todo recostado. Cuidado que el coche es cómodo, la verdad. Todo hay que decir. ¿Qué buscas? Te lo cojo yo. Ya está, ya está. Vamos aquí el Toyota. Felices como las perdizas. Después de comer vamos cheos como centolos. Por 18 pavos, ¿no? Comimos los dos como preas. Tiene cojones. No decimos dónde, que luego vais todos y se os acaba el sol. 18 euros los dos, ¿eh? No cada uno. Cuidado. Bueno, nada. Si queréis nos veis ahí 220 kilómetros. Casi nada. Pero bueno, la ruta se hace solas. Se marcan solas. Las ruedas se son gratis. Eso. Eso hay. Los peajes. Todo gratis. De hecho, ¿qué hay? Luego se le puede. Ahora nos están viendo de lado. Ah, nos estáis viendo de lado. Pero es que si no, lo cogíamos los dos. Porque está gran. Bueno, pues ahora nos vais a ver de frente. Ahora ya nos vais. Luego no le cambio el sentido, pero luego ya le cambiaré el sentido. Cuando edite el vídeo le cambio el sentido, si me da la gana. Toyota Power. Gracias a todos. Sabéis que hace unos días decidí empezar a salir solo en bici porque me quedan los puertos subiendo. Iba más dentro de los demás y me da mucha rabia que no me esperen. Cuando me han engañado que me han dicho que esperaremos. Pues yo voy descartando cosas. Por ejemplo, los sillines. Un sillín de 200 gramos. Llevaba un sillín de 200 gramos. Me quedé del grupo. Me compré el de 120 gramos. Me volví a quedar. Supe que el sillín no era el problema. Pues ha seguido haciendo cosas. El otro día me quedé del grupo también. En otras salidas. Me puse roldanas cerámicas. Roldanas cerámicas. Que digas, ¿está subiendo más rápido? No, pues igual no. Pero yo sé que si me quedo, por las roldanas no va a ser. Todos tenemos un amigo en la grupeta. Sí, el típico que se ha puesto en la bicicleta las ruedas de carbono, las ruedas de palos. Que le preguntas, ¿cuánto te han costado? Y te dice, 4000 euros. Pero bueno, como no tengo otro vicio, como ni fumo ni bebo ni salgo, que tú dices, vamos a ver, Antonio, Miguel, como te llames, que con 4000 euros de las ruedas, más lo que te gastas en todo el año, no es que puedas salir, beber y eso, es que te puedes empatronar en Ibiza, ir a fondo. Yo no estoy animando a la gente que se drogue. Pero cuidado, tampoco nos vamos a volver locos. Buenas tardes, pero no vamos a volver locos con las piecitas de la bici. Vamos a descartar los motivos de la lentitud. A día de hoy, con esta bicicleta, sé que el problema soy yo. Yo, si quieres mencionar a algún amigo tuyo, que dices, tú madre mía, es que es el amigo este de la grupeta que se lo monta todo. Me he montado la rola cerámica, me he montado un manillar de 60 gramos, la tornillería de titanio, que Dios mío, con la tornillería de titanio 300 euros que te estás comiendo un bocadillo así de tistorra, desgraciado. Pero bueno, hay que querernos, somos así, la bici ligera, con nosotros lentitos. Y ahora vamos a poner la de un ciclista que fue cambiando pedaletas, sillín, roldanas, por otras más ligeras, al final se dio cuenta que fue él. Eso le pasa mucho también en el 4x4, que vas a una ruta y no subes. Yo empecé con un Suzuki, cuando vi que no subía, dije, le meto ruedas y ahora paso por todos lados. Después vi que las ruedas no eran. Después le metí una super reductora, bueno, reductora más corta del 1000, y tampoco subía. Tan vi que la reductora y las ruedas no eran. Me cago en la puta, no me tires el móvil, cabrón. No me cojas baches. Después le metí bloqueos y tampoco subía. Y entonces decidí que era el coche. Y cambié de coche. Porque joder. Entonces compré un Terrano y tampoco subía. Dije, me cago en la madre que lo parió. Y cambié así de coche 20 veces. Al final me di cuenta que soy yo, no es el coche. Pero bueno, yo llegué a esa conclusión. La gente no da llegado. La gente no da llegado. Cambian de coche, cambian de ruedas, cambian de grupos. Le echan la culpa a todo Dios. A lo mejor es que no sabes que obtuve. Pero lo digo yo, eh. Pero bueno, a continuación, el vídeo del ciclista que es un puto crack. Lo hizo muy bien.